Hoy te hablaré sobre Hulk y los Rayos Gamma. Gracias a los cómics y a las historietas del increíble Hulk, los Rayos Gamma se han popularizado. Pero antes de que intentes transformar tu horno de microondas en un dispositivo que te convierta en el siguiente hombre verde, te sugiero que escuches esto. Los Rayos Gamma son un tipo de radiación ionizante mucho más agresivos que los Rayos UV o que cualquier otra cosa parecida. La realidad es que si nuestro buen amigo Bruce Banner se expusiera a los Rayos Gamma, sufriría un proceso semejante a la combustión o a derretirse molecularmente. Suena mal, pero así es. De hecho, esta fuente de energía es capaz de acabar con planetas enteros. Por esa razón, te recomiendo que dejes a Hulk en el lugar donde debe de estar. En las historietas y en los videojuegos. No está mal para mí. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Nos vemos hasta la próxima.